Yo, jabalí, anarquich, unas barras, pa' líneas bravas, en la cuarentena desde casa. Yo, vámonos, ¿cómo dice? Ya, ya, fuck up a todos esos bastards, basta, tengo la pared marcada con cada atrapada y ya está, y ya fue, y ya sé, namaste, me va bien, si te veo, no sé, fallaste al alma. Por eso río y sigo mi camino con los míos, cabe esperar, bendita se van, me he convertido en el río, arrastro limos, resta el suerte en lo muerto, palmar, a piñón fijo, fuerte, instinto libre, hasta palmar. Ahora os traigo vida escondida, en cada rima es una mina, locas por barras, yo no quería suena, mayday, bien fresh, me veis, astutos, cartos, tipo, escucho cachos cósmicos, esculpo le den. Por eso, baby, bebé, estoy condenao, es este rico placer que tú me has dao. El libre de mi ser, un acto va a ser, desde cercao. Es que a mí volé, luego volvís, equis ataos. Yo le escribo a mi tierra, la de todos, pero mira, si no paran de cagarla, no respetan la cabida de todo el conjunto, son puntos en líneas, que ríen, que brillan, son simples partículas, función fractal, multiplicar, suenan en auricular, rollo criminal, Big Bang, Bumba, Tic Tac, Reptán, Sapiensen, cada bitch son anarquics, de la street, no tus papis. Yo, anarquics, vámonos. Yo, anarquics, vámonos.